Foto con el ro... Oh shit, te puso carita tierna Son igual de redondo Son igual de redondo Son hermanos Son hermanos Son hermanos Hello 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 Hello, I need help Good afternoon Good afternoon What is your function, robot? We have to know, motherfucker Welcome to Expo 2020 Ah, it's the same, man Let's get away from me Pataneros Oh, my compadre Oh, what happened? No, my compadre You went to the beach without the sun No, my compadre Chuchito, my mom is telling you I can't tell you Why not? No, my compadre You have to be careful, my compadre ¿En serio? Un poco, yo creo ¿Se le quedó el bloqueador? Yo tengo el mismo color que él y lo estoy agarrando, hermano Yo soy igual que él y lo estoy agarrando, hermano Se le quedó el bloqueador, amigo Soy muy carerraja, eh Yeah, yeah, yeah Come on, come on, Rockies, no a' de Come on, come on, wanna, 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 why We're gonna dance, man ¡Gracias! ¿Estamos en países extranjeros? No, es buena, que vida ¿Qué pasó? ¿Fuiste a la playa? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rocky? ¡No, te lanzaste! Oye, faltó un auspiciador de bloqueador solar ¡No! ¡24 km! ¡4K a las 12! ¿Ese güey se está agarrando la güeya? ¡No! ¿Abajo del mantel? ¿Sí? ¿En serio? ¡No me pasé! ¡Abajo del matel! ¡Uy! ¿Mi celular güeyon? ¡Uy! He querido un güeyon! ¡Estamos grabando con el celular güeyon! Oye, espérate ¿Dónde está el pabellón de Chile? ¡No puedo creerlo güeyon! ¿Cómo le hizo la Satin Dickinson? ¡Jajajaja! Todos entienden inglés ¡Oh, hola! ¡Oh, qué vergüenza! ¡Oh, qué vergüenza! ¡24 km! ¡Ey! A ver no puedo creer que solo venimos acá para que viviera ahí en América Vamos a irnos lucho, ¿será eso nomás? ¿Era eso nomás? ¡Oh, te pasaba! Lo voy a ir a poner, no más ¡No! ¡No! Gente se sacó la mierda Gente se sacó la mierda Gente se sacó la mierda ¡Quédate el loco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¡No! ¡No! ¡Ya salta! ¡Sí! ¡Ya salta! ¡Oye! ¿Eres fuera? ¡No! ¡Me he quitado la vuelta y tal! ¡Entras por ahí! ¡Ya salta! ¡Vamos! ¿Por qué ellos están manejando el carrito? Porque tienen el mantré Oye, pero son mujeres, lo tienen prohibido ¡No! ¡No! ¡Pero eso es cultural! ¡No! ¡Pero eso aquí es así! ¡No! ¿Qué onda esto? ¡Ja! 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Oye, Lucho, la caja te va desubicado! ¡Oye, Lucho, la caja te va desubicado! ¡Ja! ¡Ustedes lo tienen prohibido! ¡Oye, el compadre es desubicado! ¡Hola! 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 ¡Cómo te meto! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dijo que él le enviaron el bolso a hacer un trío! ¡Vara! ¡Oye! ¡Con solo la letra me dan ganas de vomitar, compadre! ¡Buma! ¡Qué mierda más grande! ¡Perdonan, cabros! ¡No! ¡Pero qué mierda más grande, güey! ¡Oh! ¡Es que no pueden consumir... ¡Ah, pero ¿cómo decís esa güey? ¡Es que no pueden consumir esa mierda de música, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si es cosa de escuchar! ¡Escuchar! ¡No! ¡El de Racky! Oye, ¿cómo estáis? ¡Al pico! ¿Tenís calor? ¿Me puedes pasar ahí con Blanca? ¿Cuántos grados deben haber? ¡29! ¡Fácil! ¡Oh, qué pasó ahí! ¡No estoy en condiciones! ¿Qué pasó ahí? ¡No me avisaste que hay que caminar tanto! ¿Qué pasó en el cuello ahí? ¡Uy, no hay! ¡Hay un sobrante! Oye, hay una chica que se llama Blanca Johnson. ¡Le dio like a tu foto! ¡Blanquita! ¡Hábleme nomás! ¡Blanquita! ¡Soltero! ¡Míreme! ¡Soltero! ¡Muy bien! ¡Mejor amigo! ¡Muy bien! Póngale la canción esa... ¡Yo soy tu amigo fiel! De suerte. ¡Me lo pido que estoy dando todo! ¡Oh, estás para el pico, güey! ¡Oh, y ¿en serio? ¿Se ve mucho el sudor? ¡No, nada! ¡Estoy chancho! Oye, pero tiraste tres veces y... ¡No, no he tirado hace tiempo, Lucho! ¿En serio? ¡Chulo! ¿Hace cuánto que no tiré ahí? ¡No! ¡Lost Pichar! ¡Lost Pichar! ¡Yay! ¡1, 2, 3! ¡Lost Pichar! ¡Desordenado! desordenado no, 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 no para que sea divertido oye, llegamos justo a la última no, si las mujeres acá no tienen derecho a nada no, estoy leseando estoy leseando eso también nosotros ya, por cabros hueón oye, el corde de tepo pero Raki tiene sus zapatillas rojitas ya, dale, dale no, va para atrás no, van todos ahora no, lo van a romper voy a ponerme a cabo para que no lo estéis grabando foto, foto, foto no, se dan más ahí va otro si también tenía que ir oye, hueón oye, hueón si tenéis preferencia la familia completa la familia completa, hueón toma, falta el otro oye, estos son UDI más o menos como 15 hijos, hueón no, 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 no no, 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 no atención, hueón hueón hueón, hueón hueón, no se va más, hueón hueón, hueón hueón, hueón, hueón hueón, hueón, hueón dale, tú, un momento, tú, un momento no, no rebota no rebota este hueón ¿por qué los demás rebotaban y tú, no? no rebota, nuev ¡uh! ¡Nos cumbiaron H embarrassing去 ¡cume! ¡ah, increíble esta hueón! hueón, ¿cómo chucha construyen esa mierda? va a una expo Hablamos de hablar más tarde. Lea Poppins. Sí. Muchas gracias, weones. Muchas gracias, weones. ¡Bien! Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien! Espera por nosotros. ¡Amazing! Ya te casaste a los ocho más o menos. Yo me casé a los veintitrés. No estaba con tres, porque estaba casado. Cagaste. Cagaste, Lucho. Oye, que temprano. Yo ni cagando. Pero me veo mejor que usted. Te picaste. Te picaste. No. Te picaste. No te picaste. Alguien dijo que los cabros están para el loli. Arroba Marcela. Cuidado, tía. Oye, ¿qué supone que hay acá? Te despoilé un poco. Te tiré una persona. ¿Se lesionaron? No. Yo estoy lesionado. Te pasaste. ¡Cocho, cocho, cocho! ¡No pasó nada! ¡Oh, oh! ¡Qué feo! Me van a sacar clips, weones. ¿Pero qué te pasó? Era un pase. ¡Oh! ¡Oh! ¡Upa! Ya, con esto me gusta, bro. Último tiro. Veamos. ¡Oh! Oye bien. A ver, Jaimito. Oye, pero bueno. ¡Sí! ¡Oh! Están ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres Madurator? ¿Qué pasa con los hombres Madurator? ¿Qué pasa? ¡Oh, está rico! Oye, ¿y por qué nos invitaron a los chiquillos, eh? No está, está bueno. Pero si nos invitaron e iba a subir a la cuestión, ¿y por qué ustedes no los invitaban a tomar helado? Estamos abusando, pero bueno. ¿Qué pasa? La ley del más vivo, Luchito. No... No entendiendo, le digo después. Mostrando toda la cultura. No, inglés. Este es uno, boss. Este es 15. Este es 15. Este es 75. Ok. ¿Ya? Ajá. Oye, eh... ¿Oye, corramos? ¿Vámonos a la concha tumbada? Para, güey. A ver, Luchito. Aprieta, cachota. Corra, corra, chate, corra. El peto rango. No, no se dio ni cuenta. Ni cuenta ni cuenta. Hicimos la de la bomba de humo. Igualmente, eh. La gran... La gran perro muerto, ¿eh? Nos vemos, Giles. ¿No vieron perro muerto, no más, Giles? No vieron perro muerto, no más. Chat. 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 ¿Lo decís tú o lo digo yo? Vamos, ya, Luchito. No, tranquila. Yo lo digo. Se pasó. Se pasó. ¿De dónde era esa chica? No, esa chica... Británica. Juanfante. Rusia, Rusia. ¿Rusia? Madre, es una de las más guapas que vi. Yo quería poner la vuelta a la cámara. Para que la vea, porque no la puede ver. Chat, chat. Mañana nos comprometemos a tener una cámara para que vean la gente que entra. Oh, qué chascón. Yo te peino, eh, te peino. Peíname, por favor, que estoy sudando, Juanfante. ¡Te peino, Juanfante! Menos mal hablaste porque... Me da hasta vergüenza mirar a mí también. Si así, chau. Adiós con la playa. Adiós con la playa. ¿Qué es lo que le gusta? Un saludo.